Hola, ¿cómo estás? De Copa Arte, bienvenido a mi canal Hoy toca algún experimento raro que quiero hacer Estoy en el shopping de Catán pero no vine a ver la película de Venom Pero sí vine a hacer algo con respecto con el estreno de la película Hoy es jueves, capaz la pueda subir hoy Acá tenemos otro afiche promocional de la película Hasta hace poco no tenía mucho interés en ese personaje pero este año empecé a entrarle cariño porque era como una especie de antihéroe Entonces lo que voy a hacer ahora es ponerme ¿Puedo decir ahí nadie? Ponerme una máscara que hice yo con tejida y ver si la gente se anima a hacer fotos o simplemente termina sacándome fotos yo con el cartel Vamos a ver como me queda Me coloque los guantes y veo que me quedo más de un lado que es lo que me tratan tendría que ir más para este lado pero bueno, eso es algo que voy a arreglar después y lo puedo desplegar porque no sé si se va a poder desplegar en la otra mano pasa lo mismo pero bueno, vamos a ver como hago para desplegarlo y acá está el gorrito, ahora me lo voy a poner el agregado, otro detalle más que me había olvidado que lo tenía son estos guantes negros de látex para no tener los dedos blancos voy a arreglar ese mismo y... vamos a cambiar de cámara mejor no sé si me ven ahí no me van a ver ahí ya está grabando, no? o sea, si puede apreciar todos los detalles que nos pude poner vamos a ver como reacciona la gente voy a ir así porque no veo nada de otra forma así que vamos a ver que pasa vamos a seguir un rato a la parte de los juegos vamos a sacar una foto con el cartel vamos a pasar un rato vamos a sacar un par de fotos por acá vamos a sacar una foto con el cartel seguimos recorriendo, vamos a tener una parte de los juegos como está, paso me muestra un poquito como es de momento no pasa nada la gente no se dio cuenta la gente no se dio cuenta pero no por la vergüenza sino por... está climatizado no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.